Regresamos de tomar una foto. Escuchas, Cátedra Libre de Fotografía. Y ya de regreso, sí, con esta cátedra, con un tema bien interesante como es el diseño gráfico y la fotografía, y con nuestros invitados, Daniel Liendo y Rayel López. Bueno, este tema que tiene tanto que hablar es la segunda parte prácticamente, bueno, porque una hora se nos hace siempre apretadito. Tenemos un mensaje por mensajería de texto, este, por favor, nuestra compañera de fotógrafo de esta bendición. Doctorísima. Hola a todos. Un mensaje de Carlos Bencochea, nuestro compañero, y dice, buenas energías. Una pregunta, ¿cuándo una fotografía, una fotografía deja de ser foto y pasa a ser un diseño? Es decir, si yo agarro una foto y le incrusto varios elementos, ¿deja de ser fotografía? ¿Le suena ese nombre, Carlos Bencochea? ¿Verdad? Sí, lo conocemos, el muy conocido Ness. Él es bajito, él es bajito. Sí, él es el más chiquito de nuestro colectivo. Sí, me imagino. Bueno, saludos a Carlos. La respuesta es la siguiente, mira, una foto siempre va a ser fotografía. Una foto siempre va a ser una foto. Yo siento que cuando llega la composición y tú le incrustas, como dice Carlos, elementos, le agregas elementos, no deja de ser fotografía, sino una composición en general que se está fusionando para comunicarte algo. Pero una foto nunca deja de ser una fotografía. La foto como foto no deja, pero indiscutiblemente al incorporarle estos elementos pasa a ser imagen. Imagen, exacto. Realmente, interesante. Buena pregunta también, porque me imagino que así como Carlos, muchos también no escriben a veces y tienen la misma duda, ¿no? Y los futuros clientes para Daniel Liendo tendrán la duda, como debe ser. Continuando con la pregunta que hacías, Leonor, sobre bajar fotos de Facebook o de otra red social para un diseño, ¿no? Entonces, dar esos tips o consejos para esas personas que no bajar, es dependiendo, o sea, esa calidad de la imagen no se vea afectada y, por supuesto, el trabajo final que es el diseño. Sí, bueno, por ejemplo, recuerdo que yo estaba comenzando a la universidad y una chica me dijo que si le puedo hacer una foto para un bautizo. Entonces, ella, mira, yo tengo la foto de la nene, pero está en el Facebook. Agárrala de ahí y nos vemos. Cuídate, ya te mandé los reales. Y me lo manda rápido. Exacto, ella lo quería rápido y, o sea, ella se comunicó porque estaba en los preparativos. Pero no tuve chance para decirle, mira, pero es que la foto es de Facebook, uno tiene una foto que, entonces, tuve que solucionar allí. Y es muy, muy incómodo porque es muy pixelada. De hecho, uno consigue, uno va caminando en Maracay por la ciudad y uno ve, evalúa, pues, estos pendones de estos pequeños comerciantes. Y uno ve muchas imágenes pixeladas. Y eso tiene que ver, muchas veces por eso, o están realizadas con cámaras de muy baja resolución, que no es la idea, pues. Y siempre hemos comentado en esta cátedra sobre colocar, al tomar una fotografía, colocar el máximo tamaño en el menú, en las opciones de su cámara o su celular. Colocar el máximo tamaño, que es lo que le va a dar. Máximo tamaño y en algunas aparece como máxima calidad. Correcto. Entonces, es cuestión de revisar en su menú la configuración de su celular o cámara, tener siempre presente y el balance de blancos, que es importante también cuidar. Interesantísimo. Bueno, los clientes me están escribiendo mi teléfono, todos están así enviando mensajitos de texto para saber más de fotografía. Y como ahorita todo es una fotografía, quieren saber más. Ya dijiste algo bien importante, que es lo de los balances de blancos y cómo configurar la cámara. ¿Qué otras cosas puedes decirle? Porque ahorita, bueno, aparte que tú entras a cualquier red social, ahorita es una fotografía. Y ves cada fotografía que tú dices. ¿En serio esa fotografía existe? Bueno. ¿En serio que exista esa fotografía? Lo otro que yo veo preocupante, que tiene que ver incluso con tu comentario, es que hay diseñadores, y yo no estoy muy de acuerdo con eso, bajan imágenes de internet. O sea, yo creo que se debe realizar la fotografía y no bajar esa imagen. O sea, es más interesante, se siente, vamos a decir, esa correlación espectador y la imagen, oye, mira, si esta es la luz, el sol de Maracay, esa es la esquina de Maracay, o es la esquina de San Sebastián de los Reyes, y eso me parece bien interesante. Y no una imagen que tiene que ver o con Alemania, o con Japón, o con, no sé, hasta Manhattan. O sea, hay que cuidar esos detalles. Yo creo que eso es importante, sobre todo para mantener nuestra identidad. Por supuesto. Bueno, y banco de imágenes donde tú puedes bajar imágenes de buena resolución, ¿sí? Pero en este caso, si te tocó una imagen de, bueno, vamos a los elementos de Maracay, por ejemplo, ¿dónde consigues esta imagen? Y lo que comentabas hace un rato, la imagen de una empanada, pero es que la imagen de la empanada no la podemos bajar en internet, somos venezolanos, desayunamos con empanada, ¿quién puede hacer la mejor foto de una empanada? Un venezolano. Por supuesto que sí. Ese es el que va a disfrutar la empanada. Igual pasa con otros países que sus comidas tradicionales, sus fotógrafos han desarrollado esas imágenes y tienen una calidad estética, entonces eso es lo que también debemos buscar, ¿no? Hay que educar al cliente porque es como que, mira, yo te estoy pagando y quiero que me pongas todo lo que ya te dé allí. Entonces eso es que el cliente tiene la razón, al contrario. Yo soy un picho que, bueno. Pero yo creo que el cliente hay que enseñarlo también. Sí, sí. Darle información, de recomendar cosas, recomendar texto, páginas, para que tenga como claridad que lo requiere. Porque como bien decía Ranger, ahorita Guesa es sobre producción de imágenes que tenemos en la red y nosotros mismos producimos imágenes constantemente a través de nuestros teléfonos, celulares, tabletas y cámaras, entonces es interesante. Si estás hablando de nuestro representante legal acá, Lexi Betancur, y nuestra compañera Andreina Cirgo, que están pegadas a sus teléfonos allí, no sabemos qué están haciendo, pero deben ser redes. Y bueno, entonces. Ay, se empleaño. Esa sobre producción de imágenes genera como quien dice, vamos a, pero de todo lo que hay, ¿qué escogemos? ¿Qué realmente es funcional y no sirve para un diseño en específico? Y como bien decía Eleanor, el buscar esos elementos iconográficos yo creo que ya es una tarea urgente. De ver cómo nos acercamos a través de la imagen, a través del diseño, algo que sí realmente se parezca a nosotros, que nos identifique. Y no como que ya, este, eh, importar, ¿no? Tantas imágenes que no tienen nada que ver ni con nuestro clima, ni con lindos colores, este, no, no nos representan. No se semeja, no hay un reconocimiento como tal de identidad. Bueno, yo me he preparado mis propios speech de repente, ah, mira, Daniel, quiero que me mandes a hacer esto. Digo, mira, métete a internet, coloque en Google, este, la palabra que quieres es buscar, hay una herramienta que te dice tamaño, y ahí de una vez ve el tamaño y me mandas el link. A lo mejor pon la foto que tú quieras, ¿sí? Esto es para trabajos pequeños, pero cuando son trabajos grandes, es mejor que sea inédito, es mejor que sea propio, porque, o sea, si un trabajo se parece a otro, no tiene esencia. Y es tu, es tu obra, ¿no? Es tu marca, como dices. Entonces la recomendación siempre, siempre va a ser toma tu propia foto. Realmente, en el fondo es eso. Investigar, y sobre todo siempre hacemos esa exhortación aquí a través de la cátedra de ver esos elementos, porque si bien, sabemos, depende del trabajo, depende del diseño, va a haber una escala, una paleta de colores específicas, eso lo tenemos claro. Pero, ¿qué se nos acerca? ¿Qué se nos asemeja? Entonces, Maracay, Venezuela, en lo que es, en cuanto a imágenes, y la idea es eso, acercarnos cada vez más a lo que es el diseño y la fotografía. Ya empezó el reloj a recordarnos el tiempo. Tenemos dos cosas, ¿trajemos fotolibro? ¿Tienes tú ahí algo? No, lo tengo yo. Y es la invitación a disfrutar el texto Pasillos de mi memoria ajena, un libro bien interesante, donde la fotografía, pues, es parte y una herramienta bien importante para el escritor Mario Morenza. Un saludo a este escritor que está en Caracas, docente de la UCB, y es publicado por Monte Avila Editores Latinoamericana. De verdad que lo recomendamos fresco, porque tiene que ver inclusive con el álbum familiar venezolano. De bajo costo, están las librerías del sur, y lo disfrutamos, de verdad que es una invitación a recordar esas imágenes que tienen que ver con el padre, con el abuelo, con la casa, con los paseos. Le recomendamos este texto. Lo que también tenemos pendiente es un saludo a nuestra compañera Michela Lacruz, que está de cumpleaños hoy. Hoy tiene un día muy complicado, porque también tiene ensayo en la Federico Villena, y bueno, es parte de un cumpleaños especial, porque se está preparando un gran evento, una gran presentación con la orquesta, y bueno, es una de las chicas del chelo, así que bueno, es un cumpleaños bien especial, con música. Así es, bueno, vamos a escuchar un poco de más música. Tenemos a Get Off Basto, Rocks Cakes. Y ya regresamos con Cátedra Libre de Fotografía.